Renuncie todo el directorio, borrón y cuenta nueva y empezar concretamente a lograr la representatividad que se distorsionó hace un tiempo con el poder que ejerce el sector industrial en detrimento de las personas que realmente trabajan y que son justamente los eslabones primarios de la yerba mate. ¿Qué sensación te deja como persona todo esto? Esto acá parece una injusticia, eso nomás lo digo. ¿Cuántos años hace que trabajas en la chacra? A ver muchacho. Y desde siempre, estábamos ahí. ¿Cómo sentís vos el hecho de gente que tiene que vender sus cosas para subsistir porque no le pagan lo que tiene que ser por la yerba? ¿Una esclavitud? ¿Sí? ¿Se sienten esclavos? Y no hay otra respuesta. ¿Hay futuro en la chacra, sigue en la actividad para tus hijos, para otros familiares, para los hermanos? ¿Futuro no vemos en ningún rincón, en ninguna producción, por favor. ¿Sí? Va a tener mucha fuerza. En ninguna producción vemos futuro.